Su radio le da la hora, 15 horas, 9 minutos El aire, el aire, el aire El aire sirve para vivir, programa número 59 de Nada Sin Nosotros ¿Qué haces Andrés? ¿Todo bien? Bueno, igual aguantá ahí, que todavía no llega a tu momento Para vos falta ¿Banganos ahí? ¿Quién estamos? ¿Lo puedo hacer yo la columna bajo? Sí, 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 pero todavía no, nosotros te avisamos ¿Vos de qué nos querías mostrar, Hernando? Este libro ¿De qué es, ché? La lección de la ballena ¿Y por qué estás leyendo eso? Porque me voy a Puerto Madryn ¿Cuándo? En septiembre Estamos organizando para irnos todos, todavía no sabemos la fecha exacta Pero estamos organizando para irnos todos a Puerto Madryn, es verdad Una pregunta, Kali Dígame ¿Y vamos a ir a la Granja Educativa este año? Ah, podría ser, ¿tenés ganas de ir? Sí, tengo ganas Todos los programas, creo que dicen que quieren ir a la Granja Educativa Bueno, vamos a hacer una encuesta Y si tus compañeros también quieren ir, podríamos irnos un fin de semana a lo mejor ¿Qué les parece? Sí, fin de semana ¿Qué preferís, ir a la Granja Educativa o a la radio Frecuencia Inclusiva que entrevistamos más temprano? A lałamia Educativa Bueno, vas solo No vas a pasar de nada No vas a pasar de nada ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Estoy bien con los chicos ¿Cómo pasaste Pascua, Marce? Bien ¿Sí? ¿Hiciste algo? ¿Qué, yo? ¡Sí! ¿Me hicieron comida? ¿Cómo podemos hacer la rusa en casa? Yo partí bien las Pascuas ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Comí un quítate así que me tocó un auto de juguete ¿Y a quién se lo regalaste? ¿Algún nenito amigo para jugar? No, no tengo ¿Y vos, Anita, qué hiciste en Pascua? ¿En Pascua? Me comí tabina ¿Qué había para morfar en tu casa? ¿Para esa? ¿Quién hizo? ¡En serio, Anita! Mi papá la hizo ¡En serio, Anita! ¡Buenísima, con calamares! ¡Ay, qué rico! Yo vivo cerca de tu casa, Ana ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué más comieron? ¿Cómo te quiero? ¿Eso, mi papá? Le puse una torta de chocolate ¡Oh, papá! ¿Qué la hizo? ¡En teatro, mi papá hizo! ¡No, Anaíse! Anita y la mamá se me encantó ¡No, nunca probé ninguna! No, porque no la invitás a tu casa a comer Porque cuando yo la invito a comer Ella siempre viene con lo dulce Bueno, yo te quiero decir Ya que estamos Volvemos al viejo programa Los trapitos a Ana Sí Cada vez que... No, es al aire Cada vez que no... No me golpees, Ana Cada vez que nos vemos con Arlan ¿Qué me preguntas? ¿Qué? Cuando llego el martes Para dar el taller No sé, Diego A ver, ¿vos te acordás, Ana? Pensé que lo ibas a enganchar ¿Cuándo vamos a tu casa, Diego? Ah, pero eso quedó pendiente, ¿no? Quedó pendiente Y la sala de mi casa también Pero vamos como muy en deuda con contras Pero bueno, ya no vamos a poner al día Bueno, y entonces en Sendero También se festejó el... Sí El Pascua con un huevazo Pascuas con un huevo Poné los videos Que tuvimos que los vende la mesa ¿Quién nos regaló el huevo? ¡Champón! ¡Champón! A quien lo queremos mucho Sí Miren el tamaño de ese huevo ¡Mira, sí! Miren el tamaño ¡Ay, esto! Yo me gustó ¿Quién lo rompió? ¿Quién rompió el huevo? ¡Yo! ¿Cómo hiciste? Tengo que dar mano, tazo ¿A mano, tazo puro? Sí Miren, la mitad de Moni el tamaño, ¿eh? No, no, que... La mitad de Moni Miren acá el champomero, ¿eh? Miren acá el champomero ¡Ah, ahí está! Es él ese que nos regaló ¿Cómo estaba ese huevo? Espectacular Muy rico Ajá Bueno, y todavía creo que... ¿Pero qué es la imagen? Sí, acá está preguntando José Luis ¿Qué? Me pregunta ¿Cuándo viene el maestro de la columna bajón? Ya está Aguantá un cachitito Aguantá, tío Aguantá Un poquitito Estamos en eso Falta, falta, José Luis Quédate Y ate ahí, José Luis Que enseguida viene Yo quiero decirle algo de cariño ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué?